Si un trago en caballo no lo curará, me la curo andando en el espacio Con perras y perros se forma el clan, mírame me siento en un palacio I'm a convoy, ando en convoy, con mi convoy, chingo de moi Soy tu one love, te está latiendo, y eso que no soy más que un simple cholo en un low Vele dando recio en la cola, te ando pisando, esto es profesional, no te puedes andar calando O llegas preparado o te vas directo al palco, para que veas perfectamente quién es el que está ganando El neto, el pinche chaparro de la cuadra, el que usa bandana, de alzada, mi pana Te metes con los míos, te tumbo y te doy patadas, y a ver si vuelve a ofender a alguien de clica mexicana Dosis de marihuana, para andar al nivel, disfruto la parranda y parezco fumar barcel Te hago reír, gritar, sudar y pasarla bien, y aunque no te llames Lois Lane, mami soy tu Kalel Mi trabajo me ha costado ganarme el respeto, se trata de sudar, de talento y ser discreto Niño pendejo, obsérveme de lejos, a las Barbies no les gusta el Ken, les gusta el neto Si un trago en caballo no lo curará, me la curo andando en el espacio Con perras y perros se forma el clan, mírame me siento en un palacio I'm a convoy, ando en convoy, con mi convoy, chingo de moi Soy tu one love, te está latiendo, y eso que no soy más que un simple, cholo en un love Y que pase el culpable de traer el pase, pa' que no se termine la fiesta y siga la base Deje atrás los demás, eh, andar de kamikaze Soy Walter, la mezclo, lo que ando impartiendo clase Yo desde niño quise ser rapero, decía no seas lelo, mejor toma un libro y lelo Me fue de maravilla, tonto te he tomado el pelo Yo con mi canto me he ganado, tanto comprendelo Le piso sin freno, le pongo nitro Qué bonito, el éxito sabe rico Soy el Toretto de tu generación Estoy furioso, soy rápido y ando más tumbao que mi cló Ding dong, ábreme la puerta, yeah Traigo ganas de esta fiesta desde antier Tráime dos muchachas o menos como diez Levanta esa botella y adiós, estrés Si un trago en caballo no lo curará Me la curo andando en el espacio Con perras y perros se forma el clan Mírame, me siento en un palacio I'm a convoy, ando en convoy Con mi convoy, chingo de moi Soy tu one love, te está latiendo Y eso que no soy más que un simple, cholo en un love Cholo en un love Soy un cholo en un love Cholo en un love Soy un cholo en un love Chalo en un lo, incho en un lo, incho en un lo